buenos días amigos aquí amanecimos este pescando con carnava viva que andamos ir a ahí anda el amigo jaguar ahí está el amigo osvaldo que andamos ir a ahí está el amigo osvaldo ya tiró una caña ahí está arreglando otra para que nos va a ir bien ahora compa hay que prepararnos a ver que sale todo compa ahí anda el amigo jaguar aquí vamos a estar tirando amigos en la victoria conocido como paredes pintadas a ver que suerte tenemos aquí vamos amigos que andamos ahí está el amigo osvaldo arreglando su caña está un poco tranquilo no hay mucho aire esperemos que así se mantenga para ver si podemos capturar algo amigos aquí vamos a andar saludos y bendiciones ahí está amigos todo para allá a la playa unos oleajes bien buenos allá aquí vamos a estar tirando el día de hoy somos los primeros que llegamos no hay muchos pescadores todavía al rato se va a llenar aquí amigo como es domingo se llena ahí está amigos saludos y bendiciones para todos sigan apoyándonos en el canal amigos suscríbanse aquí vamos a estar terqueándole a la pesca esperemos tener suerte amigos saludos y bendiciones saludos y bendiciones ahí está amigos ahí cayó un tiburoncillo aquí andamos con el amigo osvaldo irá la buena pesca con el compa vega no está tan grande pero ahí está amigos ya cayó uno acá andamos esperemos que salga uno más grande pero ya cayó uno es ganancia ahí está el compa osvaldo sigan al compa vega suscríbanse todo es todo ahí andamos aquí vamos a andar cerqueando en la pesca amigos no pude grabar este cuando lo venía peleando porque no traía la el gopro pero aquí andamos amigos andamos andamos pescando con el amigo jaguar también no más que tuvo una emergencia y se fue pero ahorita vuelve el amigo ahí está amigos